El niño que ya llega a la visita al odontopediatra, pues con unos hábitos de higiene bucal adquiridos, esto facilita muchísimo, ¿verdad?, la labor del profesional. Muchísimo, muchísimo, porque en ese momento nuestra labor es simplemente fomentar, mejorar alguna cosa si no es la ideal y potenciar a esa familia, no solo al niño, sino a todo su núcleo familiar, en el caso de que si ese niño tiene hermanos, pues para que estos hábitos vayan pasando de niño en niño y toda la familia tenga esos hábitos correctos, ya no solo de higiene, sino también de alimentación, es decir, es todo un conjunto. Ahora daremos algunos consejos, algunas orientaciones, pero antes vamos a hablar, María Zanón, un poco de la especialidad en sí misma, la odontopediatría. ¿Cuál es la historia, brevemente, de esta especialidad? Bueno, la odontopediatría es simplemente dentro de la odontología, nosotros cursamos nuestra carrera de odontología y después nos formamos específicamente en odontopediatría, es decir, es cuidar la salud oral desde los más pequeños, empezando desde los bebés hasta que finalizan la adolescencia. Entonces ya no solo es aprender cómo se hacen los tratamientos dentales específicamente, sino que es un conjunto donde también se abarca la parte más psicológica del niño, la parte nutricional del niño, donde se abarcan todas las patologías que pueden afectar a nivel oral de ese niño, no solo el tratamiento en sí mismo que hay que hacer, en un conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!